Vaya, vamos a cantar ahora todos, por favor, ¿ya? Todos. Ya, incluso vamos a... Sí. Voy a hacer una excepción en mi tratamiento. A mí, mi otorrina, la doctora Maruja. ¿Qué te dijo? Que no podía cantar. Pero... Pero yo por ustedes voy a hacer una excepción. ¡Bob Esponja! Así que pongan el playback a todos fuentes, por favor. Y será... La suerte es de Chata. A todo esto, ¿cómo era la letra? Luna se la sabe. ¡Vaya! Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te voy. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán. Estamos listos. ¿Cómo los escucho? Sí, Capitán. Estamos listos. Vive en una riña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe sin estallar. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear. ¡Bob Esponja! Y como lo ves, le es fácil flotar. ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bajá, jajajaja! ¡Donde es tu dinosaurio que vive en nuestra mente! Cuando te he freí de estar me hace sorprendente. ¡Hey! Tener unir de su amistad, ahora yo estoy pequeño. Después de la escuela juegas todo un concreto. Para mí nos enseña muchos juegos divertidos, el ave se y el un, dos, tres, también son sus amigos. Para mí viene a jugar cuando lo necesitas, él también te ayudará si crees en fantasía. ¡Cristal! ¡Escúchame! ¡Ese mundo está muy mal! ¡La vida de los mares se vive porque el mundo está allá arriba! Tú crees que en otros lados te salgas más perverso y sueñas con ir arriba, ¡qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo del mar, bajo del mar, vive contento siendo ciberos, puedes oír. Liz, sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bañar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Bajo del mar, bajo del mar, vive contento siendo ciberos, puedes oír. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bañar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. ¡Cristal! ¡Eso! ¡Cristal! ¡No se muevan, Cristal! ¡No se muevan las amiguitas! ¡Que nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Los niños tampoco! ¡Los niños de los bailarines! ¡Los niños cantantes! ¡Ninguno! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta semana le vamos a dar la bienvenida con un aplauso gigante a Fantasiglandia. ¡Fantasiglandia! ¡Sí, señor! ¡Y sin nuevo rato!